Venga señores, vayan pasando por favor que ha llegado el rey zorro Parece que viene contento el papi zorro Venga pa dentro coño ya que siempre llegas tarde Vengo contento porque esta semana hay trabajo, han pasado cosas interesantes Yo soy un auténtico currelas pero yo no puedo currar sin ladrillo, sin cemento Pero esta semana voy a hacer alguna construcción que te cagas La misa de padre zorro ¡Activos! Y por ese motivo esta misa se va a titular algo así como déjame pensar Señor Wuffy, defenestrado, punado, cancelado, lo que tú quieras Pa'l pozo Esta semana va cargadita de diversión y de monstruosidad a partes iguales Por lo cual le voy a otorgar un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad Vamos a ver que tenemos de menú Según el guionista tenemos un poquito de Joan Praddles La vuelta del príncipe encandador Tenemos también la vuelta de James Roca Una persona que la tenía ahí bien guardadita en el congelador Tenemos también un entrante sobre Sweetie Andrés Juita Y mucha cancelación al señor Wuffy Vamos a comenzar directamente con Joan Praddles Sé perfectamente que nos estamos dando un respiro, un tiempo Típica relación, que la cosa se pone ya un poco que se hace bola y os dais un tiempo Que normalmente, vamos a hablar claro, el tiempo es porque os queréis coger a otros Otras, otres Típica relación, stand-by y ambos se ponen las botas Supuestamente era un tiempo para reflexionar Ahora reflexionar viene a ser Dale ahí que te dale macho Bien, Joan Praddles y yo nos estábamos dando un poco de tiempo Yo había prometido que a su trinchera no iban a caer más cohetes durante un tiempo Pero Joan, es que tampoco lo pone fácil, ¿eh? Qué asco de gente, loco Yo dije, le voy a dar un respiro porque de verdad que le reaccionamos a cualquier cosa Joan Praddles respira y ahí estaba yo reaccionando a la respiración Qué asco de gente, loco Joan, yo si no saco esto, mis torretes me cuelgan Es que lo tengo que sacar Muchas veces la gente no me entiende Pero yo estoy entre la espada y la pared Porque vosotros os enteráis de todo Y si veis algo que yo no lo he metido cuando debería salir Es que luego me pedís explicaciones Vivo sujeto a muchísima presión Os pongo un poco en situación Vigo contento, ¿eh? A ver si alguien no me jode el día Esta semana estaba Joan Praddles en un directo Y básicamente otro streamer le hizo un host Un raid Que básicamente es coger todos los espectadores que tienes tú Y antes de irte los depositas en el directo de otra persona Y ahora te estarás preguntando ¿Y esto para qué sirve? Es una forma de darte visibilidad De darte la oportunidad a otras personas Y si por lo que sea cuajas Pues ganas nuevos seguidores Y ganas nuevos zorritos para la llorripande Un host en el 99% de las ocasiones es algo bien Es algo que la gente agradece Es algo de alegrarse Pero Joan no Hay os moráis, ¿eh? Los que habéis entrado O sea, los que habéis entrado podéis morir ya Joan debe ir a yoga junto a Morosi Hasta que se lleve una buena hostia, claro A tu prima, a tu primo, al perro de tu abuelo, a todo el mundo Un host es motivo para alegrarse Para decir bendiciones, muchas gracias Salvo para Joan Que les desea la muerte O sea, los que les he entrado podéis morir ya Joan, tienes que calmarte un poco Yo no creo que tengan los chakras correctamente alineados, ¿eh? De verdad que ahí algo está mal, ¿eh? Está roto Voy a contarlo bien porque luego Joan se enfada conmigo Y dice que esto es un noticiero sesgado Y no le falta razón Porque algunas veces un poco sesgado estoy Parezco aquí una corta césped Pero lo voy a contar bien Joan no tiene pretensiones de crecer en Twitch Joan abre directo y quiere echar el rato con sus chavales Le da igual que sea 50, 100 o 4.000 Él no vive de eso Y no tiene intención tampoco de esmerarse mucho De hecho, lo puedes comprobar en su calidad audiovisual Joan, que parece que grabas desde una lata Qué asco de gente, loco Entonces él quiere estar tranquilo Le metieron tremendo host Creo que de unas 600 personas Que eso es bastante Y muchas veces las personas son ansia viva Entonces, claro, le empezaron a poner muchos comentarios Un poco medio raros Y Joan, Joan se le hizo cortocircuito ahí Aquí, o sea, vosotros no podéis entrar a alguien a llamarle ciclado Él se fue cortocircuteando un poco Y la gente, claro, ya sabes cómo es en internet Que le metieron el típico ciclado Es que se lo metieron rápido, eh Minuto uno, pum Por la escuadra Joan se puso nervioso Y les dedicó un Os podéis morir todos Por favor Desde el panel de control Bueno, gracias y perdón Que se ha dado a Cid O Cid No, Cid Desde el panel de control Puedo bloquear las raíces Eso sí que lo quiero bloquear Sí, muy bien Es que lo siento Pero eso no me gusta La cosa es que hubo final feliz Joan incluso le pidió disculpas al chaval que le hizo el host El chaval con toda la ilusión del mundo Se le dio que dar una cara de cementerio Una cara de seto Que no veas Pero bueno, hubo Perdón Y le explicaron el tema del panel de control Para que no reciba host Porque él no quiere recibir host No le hagan host a Joan Y esta semana es monstruosa Y escatológica A partes iguales Tenemos caca Pero mucha caca La leyenda de las cacas Y de los pedos proteicos Es cierta No es ningún mito Si no Que se lo pregunten a la esposa De Sweetie Toma sedes, responde a ti Lo cagas un montón de veces Pero un montón es fatal La esposa de Sweetie Ha podido comprobar Que eso es denso Eso alimenta Eso tiene condimento ahí Lo cagas un montón de veces Pero un montón es fatal Potentes cagadas Que se mete Sweetie Que debe atascar La cisterna, macho Todo el mundo sabe Que los fitness man Con dietas altas En proteínas Cagamos denso Cagamos fuerte Salvo el príncipe encantador Que esta semana Por lo visto Tiene problemas En la tubería ahí Muy buenos días de viernes Vamos a darle Cash del bueno No al cardio En esta ocasión He intentado caminar Y sigo teniendo el estómago Tan mal Que he empezado a entrar flato Me he ido directamente a la farmacia A por un edema Así que vamos a tener ahora mismo Una buena cita Mi edema y yo Ya me han dicho Cómo se tiene que poner esto Así que va a ser sexo duro Desde que todavía No he tenido nunca Espero que Espero que me guste No voy a decir que no Eso sí Grabarlo Pero no lo voy a grabar Pero bueno Luego os cuento A ver qué tal va esto Madre mía No estoy cagado Príncipe encantador Es necesario De verdad Tienes que contarlo Pasamos del príncipe encantador Que siempre nos encanta A Adrián el guapo Te estarás preguntando ¿Y quién es este? Adrián el guapo O Adrián el chico de los suplementos Y como puedes comprobar Aquí Aquí hay motes para todos Zorrete ¿Quieres que te ponga un mote? Adrián el chico de los suplementos Otro que estuvo aquí En el sofá de papi zorro En el sofá No por Un amiguete mío Que es apodado como Adrián el guapo Bueno pues eso Que se ha puesto en contacto conmigo Y me han planteado ser Mister Pontevedra 2023 La cosa es que Adrián el guapo Va a hacer honor A su apodo Va a confirmar Que la leyenda Es cierta Básicamente Ahora va a ser El representante De Mister Pontevedra Y si estáis viendo esto Es que ya ha aceptado Así que el año que viene Toca vivir una nueva experiencia Para llevar ese peinado De Funko así para arriba Ha llegado muy lejos Bien señores Momento álgido Y bastante Inesperado Porque voy a sacar Del congelador A una persona Que Francamente Yo no pensaba sacar Vosotros sabéis Que desde hace tiempo Tengo a James Roca Guardado Y congelado En el congelador La cosa es Que ha pasado el tiempo Me he calmado un poco He ido a yoga Junto a Ambrosio Para Que se me pasase el berrinche Y he pensado Que a este polaco De vez en cuando Hay que darle minutos Y yo tengo claro Que soy un paleto ¿Vale? Porque hace méritos Pa' jugar Bastante Seguramente te esperes Una matanza Por mi parte Que saque La buena Guadaña Y le meta Pues no Bueno Para eso tenéis A Stronglifter Valencia Que de cada 3 vídeos 4 es sobre James Roca Has escuchado bien No me he equivocado De 3 vídeos 4 para James Roca Ángel Te puedes calmar 4 vídeos 3 para James Roca Y encima En una portada Le pone saltando La valla de Melilla Ángel Por favor La cosa es que Esta semana James Roca Me ha sorprendido Gratamente Porque Podríamos decir Que su nivel De autocrítica Mejora Adecuadamente Y todo el mundo Pues Quiere ganar más dinero ¿Vale? Y esto es así Y estaba pensando Y he dicho A ver Yo realmente estoy haciendo Todo lo posible Para ganar pasta Toda la cantidad de pasta Que podría Y la verdad Es que no Yo actualmente No estoy haciendo Todo lo que podría Para ganar La máxima cantidad De dinero posible Que yo podría ganar Dentro De lo que serían Mis limitadas capacidades Lógicamente Porque yo en verdad Soy un paleto ¿Vale? Yo lo sé O sea Yo sé mis propias limitaciones ¿Vale? Sea hasta donde puedo llegar Sea hasta donde no A ver Igual tampoco era necesario Que te ames paleto Jim Roca Pero esto va mejorando ¿Eh? Y yo tengo claro Que soy un paleto ¿Vale? Yo no soy un Juan Faro No soy un Yados No soy un Invictor No soy un genio De las finanzas Y las inversiones No Soy un paleto Y ya está Y bueno Me sé apañar con algunas cosas En las redes sociales Y poco más Pero Ahora de su modo Soy un paleto ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Sumamente era conocido Pues por ir Del más listillo de clase Entonces he dicho Hostia puta ¿Y si cojo? Y aparte De dedicarme a esto De las redes sociales Que lo cierto es que Bueno Por suerte No requiere de mucho tiempo Por así decirlo Lo podía llegar a combinar Con un curro normal Y con unos Leefans No tenía un Leefans ya Y es que Llevo mucho tiempo Estancado en los 2000 euros al mes Y no consigo pasar de ahí Puro techo de cristal Para Jim Roca Y no para las aliades Que tanto se quejan De los techos esos De cristal Como si hubiese un puto techo Pum, pum, pum Como si el puto mundo No quisiera Que ganase más de ese dinero Básicamente en estas historias Viene a contar Que lleva un tiempo Viviendo de las redes Pero tiene techo de cristal En los 2000 pavos Y por más que lo intente No consigue pasar Pum, pum, pum Y me reviento todo el rato Cosa que se me ocurre Cosa que falla Cosa que no funciona Todo lo que hago Todo me sale mal Pum, pum, pum Y me reviento todo el rato Cosa que toco Cosa que rompo Por cierto Sinvergüenza Si queréis pertenecer A la Sorripandi Mira Cestillo de likes Y suscripciones Échate aquí Una suscripción Sabéis que hago esto Muy de vez en cuando Porque me siento sucio Luego me doy una ducha Pero sí que es cierto Que cuando pides estas mierdas Echáis suscripción ¿Qué os pasa? Si os gusta algo Suscribíos Sin que os lo digan Coño Hostia Y así evitaré yo Hacer estas guarradas Bueno chicos Llegamos Al punto álgido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Vaya gallo El señor Fofi Fofito O fofisano Ha sido brutalmente Cancelado Y creo que es la primera vez Que le saco en la misa Así que Fofi Bienvenido Guapo Estamos inmersos En plena cultura De la cancelación Señores Y por cierto Si eres blanco Hombre Y hetero Empiezas el partido Perdiendo 1-0 Si eres blanco Hombre Y hetero Y así eso demuestra Que eres buena gente De entrada Criminal Cultura de cancelación Y perdiendo 1-0 Señores Cuidado Pero escúchenme Que ha sido una cancelación En toda regla Porque le han hecho hasta noticias La comunidad Vines en noticias El tema de la cultura De cancelación Yo ya no me lo puedo Tomar en serio Porque ya algunas cosas Son muy absurdas Aunque es cierto Que hay gente Que se lo gana pulso Porque hay gente Que es como darle Al tonto del pueblo Un altavoz Vale Hay gente en las redes sociales Que bueno Pues que son disfuncionales Pero Otras veces La cultura de cancelación Esta está rota Yo por ejemplo Blanco Hombre Que me traten como criminal Cuando soy un cacho de pan Pues a mi la verdad Que no me hace gracia De entrada Zorrete Somos criminales Y ya si eso de ahí Vamos a demostrar Que somos buena gente Pero si no lo consigues Demostrar Criminal Bien Vamos a señalar Que ha hecho el señor Fufi Y por qué Ha salido Hasta en las noticias Por cierto Lo de Fufi A mi me recuerda A lo de Poppy Fresh Si Lo de Poppy Fresh De los Simpsons Os voy a contar Una anécdota Porque estoy de buen humor Poppy Fresh Se lo llamamos A un capitán Del ejército Papi Zorro Estuvo 15 años En el ejército Yo tuve un capitán Que su porte Su contextura Era Poppy Fresh Pues este capitán Cuando se presentaba En los desfiles Y nos hacía romper filas No a la formación Rompan filas No Venga Que se separen Coño Pues yo tenía un compañero Un amigo Que decía Este desfile Ha sido patrocinado Por Poppy Fresh Mira Lo que te podía reír Yo lo he pasado mal En el ejército Pero me he reído Ay Dios mío Con lo de Poppy Fresh Este desfile Ha sido patrocinado Por Poppy Fresh El señor Fufi Es un chavalote De la comunidad De fitness Que lleva años Subiendo vídeos A Youtube Y que digamos Que con la salida De TikTok Su popularidad Pues se ha disparado Recientemente Especialmente En TikTok Lo bueno es Que está Redirigiendo Esa gente A sus otras Redes sociales Como puede ser Twitch Y Youtube Yo no tengo queja Con Poppy Fresh De verdad Que siempre ha sido Muy majo conmigo Ha tenido palabras Muy buenas Y siempre que hemos hablado Muy bien Pero que soy papizorro Me carga el diablo De verdad que el chaval Es muy bueno conmigo Y yo no tengo queja Con él Pero tenemos que hablar Digamos que tengo sentimientos Encontrados Con Poppy Fresh Porque básicamente Podríamos decir Que la tostada De la motivación Se la ha quemado Tú sabes Que cuando estás Motivado Salta la tostada Pero es que Hasta se la ha quemado Fufi Lo estás haciendo Muy bien En redes sociales Pero por favor Cálmate Por favor cálmate Dos requisitos importantes Para la gente Que si viene a criticarme Me tome Más o menos En serio Sus opiniones Si no cumplen Con estos dos requisitos No les pones Hacer ni caso El primero Que levanten Por lo menos La mitad Que yo Por lo menos La mitad Si levantan Menos ni caso Que yo En los básicos Es que encima Le están diciendo Todo el rato La mierda Esa que se ha puesto De moda Entre los mocillos Lo de que Que padrea Tú sales en internet Dando un buen repaso Diciendo algo Con fundamento Y los chavales Ahora te dicen Padrea Y todo el mundo Sabe que aquí El único que padrea Soy yo Que paso Soy Padre Zorro La misa La cosa es que El señor Fufi Trae contenido De este Si te lo estoy diciendo Con una sonrisa En la boca Porque es el típico Rollo Aesthetic Rollo Pues Alfas Y yo a mi Es que estos me encantan Porque es que En que momento Eres alfa Si te lo tienes Que proclamar Tú mismo Si eres un alfa De verdad Tienes que decirlo A los cuatro vientos Pregunto Yo que se Popifresco Pregunto Si eres alfa Tienes que decirlo Digo eh Es que a mi El rollo este De ir de alfa A los Rodri Salas Como el otro Que está todo averiado A mi me da mucha ternura Porque lo de ir de alfa Y crearte un personaje Más seguro De lo que eres en verdad Engañas a los chavales Pero a los hombres Como yo A mi me da ternura Yo os veo Ese papelón Que os montáis De rollo alfa A mi me da mucha ternura Macho Fufi Que yo estoy en el ejército Con bopifresco Vale El de verdad Popifresco El chico De las rosquillas Que a mi no me engañas Que engañas a los chavales Quieres un trocito de algodón Eres un trocito de nube No me vayas De lo que no eres Te estás marcando Un papelón Popifresco Demasiado No me hayas en la vida Demasiado No me hayas en la vida No me hayas en la vida Te lo digo de verdad Popifresco Bien Que es lo que ha hecho Para recibir tremenda funada Como te he dicho antes Hace contenido Para mocillos Que si alfa Que si no name Que si tú eres un random Que si tú quien eres Como diría Borde Pero quien coño eres Tú en el fitness Luego tiene su propia jerga Que si se meten Con los calisténicos Con los futbolistas E inquietudes Pues de la pubertad La cosa es Que yo creo Y espero No equivocarme Porque si no Popifresco Vamos a hablar La cosa es que yo creo Que el 90% De las cosas que dice O como lo dice Es de broma Mira que yo soy boomer Y sería fácil Que cayese En este tipo de tonterías Que me lo creyese Que lo tomase literal Porque los boomers Nos tomamos las cosas Literal Pero yo juraría Que todo esto es de coña Popifresco Yo lo veo Papelón De coña Y todo como muy actuado Digo Para empezar Yo que soy una persona Que le gusta analizar Y ha visto Su crecimiento En redes sociales Utiliza el formato Este de la pizarrita Y de escribir En un papel Un poquito inspirado Quizás En Pablo Pablo G. Show Creo que se llama Eh Fufi Un poquito solo Puede ser eh No te estoy acusando de nada eh Presuntamente Como presuntamente Tienes también En tu perfil Una coronita Igual que él Escucha Que esto Si que igual Es casualidad Pero ahí está Popifresco Yo sinceramente Creo que es un cacho de pan Que lo dice De broma Que se está marcando Un papelón Y está jugando a ser Un hombretón Todavía Todavía te queda A mi lo que me encantó Del video del señor Sufi este O no se como se llama Es que procede a compararse Con los futbolistas Rollo Pero tu que te crees Que Piqué iría Con una chica futbolista Es como Tu te estás comparando Con Piqué hermano Acuéstate Todo esto viene a raíz De un video Que se ha hecho Bastante viral En redes Donde el señor Wuffy Señala que a los chicos De gimnasio No nos gustan Las chicas De gimnasio Yo estas cosas No me las puedo tomar En serio La cosa es que Hay gente que se ha molestado Por estas declaraciones Indicando Que claro Como que las tías Se entrenan Para gustar a tíos Como él Una movida de la hostia La cosa es que Aparte de Amira Sufrí una buena Zapatilla voladora Por parte de La Yaya Kulturismo Una cuenta de Instagram Que reparte Reparte estopa Yaya Corazón Mi vida No serás un poco boomer Tú porque Te has metido literal Pero a cuello La Yaya ha cogido Literal El testimonio De este chaval Y la ha metido Guadaña Que madre mía Yo os voy a enseñar Deja de llorar Ya A los tíos de gimnasio No nos gustan Las chicas de gimnasio Y no me malinterpretes No me refiero a la típica Que va dos días a la semana O una vez al mes Hacer un poquito de pierna Porque eso Nos gusta a todos Estoy hablando De las que van ahí A darle en serio Lo siento No nos gusta Me parece muy bien Que vayas Que te esfuerces Y si es lo que te gusta a ti Adelante Pero acepta Que estás pagando Un coste Estás pagando un precio De que no le vas a gustar A todo el mundo Y no puedes auto imponer Que a un chaval Por ir al gimnasio Ya tiene que ser la parejita Fiti Ah Chaval de gimnasio Chica de gimnasio Es que no puede ser en serio Esto No puede ser en serio Podríamos entrar a debatir Si una mujer Con un nivel avanzado De desarrollo muscular Podríamos debatir eso Pero que me parece tan absurdo Hablar de esas cosas Pero ya eso último Es que no puede ser en serio Esto Y discrepo profundamente A ver Todo el mundo sabe Que una chica Que se hormone Que vaya a pisar El Olimpia A una inmensa mayoría de hombres No les va a atraer Que ahora tú dirás No lo hace por ellos Perfecto Pero yo te estoy hablando De algo que es realidad ¿Vale? Podríamos hablar de eso De chicas hormonadas Pero me estás diciendo Que de verdad Él piensa Que una chica El natural Por muy fuerte Que entrene Va a tener tal desarrollo muscular Que va a dejar de gustar A los tíos de gimnasio Esto es mentira Una chica El natural Que entrene fuerte Tiene un cuerpo Preciosísimo Pero preciosísimo La cosa es que ese no es el tema Prosigamos Porque espero que no lo diga en serio Porque si lo dice en serio Popifresco Y es que voy a por ti ¿Eh? Porque no No es así Así no va la vida No Tal vez te vayas con el que diga Que respiro opcional Pero los que podemos elegir Vamos a elegir a una de volei Acéptalo Y para ¿Ves? Es que tiene que ser de coña Vamos a elegir a una de volei Es que tiene que ser de coña No me jodas Esto voy a coger a los futbolistas Porque ya me diréis vosotros Vale Ahora unos ejemplos absurdos Tiene que ser de broma Esto es culpa de TikTok Vale Y la yaya le dice Vamos a verme a pilas Te has etiquetado bien Tíos de gimnasio Porque esos suelen ser Los pepitos Piscinas Los cornetos O los gallos de pelea Los que entrenan Tren superior Y la pierna no Porque juegan a futbol Eso sois vosotros Las mujeres que van ahí A darle en serio Como tú dices Son personas con constancia Disciplina Sacrificio Es que se ha rayado a muerte Las parejas Fit Chaval de gym Y chavala de gym Comparten su amor Al igual que su estilo de vida Y es muy bonito Eso sinceramente ¿Cuántas personas pueden decir eso? Obviamente tú no Y es una pena Porque es lo más bonito Que pueda existir Mira lo que estaba diciendo Ya que te metes Con la condición física De mujeres Que no están al alcance tuya Ni en un puticlub Yo también me meteré contigo ¿Qué carajo vas a poder elegir tú Con la mata de tres pelos Que me llevas en medio del pecho Que pareces un Un despeinado Estampado O esas cejas Que parecen dos Dos Estas muertas pegadas Vale Si nos vamos a las noticias Tenemos dos De 20 minutos Y del español Críticas al TikToker Señor Fufi Por su alegato Lluvia de críticas Al TikToker Que dice Que no le gustan Las chicas De gimnasio Vamos a ver esta Críticas al TikToker Señor Fufi Por su alegato En contra de las mujeres De gimnasio No vamos Para gustarle A chicos Como tú ¿Vale? Esto lo debió señalar Alguna chica Que se ha ofendido El Inreder Vitness Ha asegurado Que todas las mujeres Que entrenan Pagan un precio Y dejan de ser atractivas Es que esto no puede ser serio Un nuevo vídeo Del TikToker Conocido como Señor Fufi Está recorriendo Y encendiendo Las redes Lejos de su habitual Contenido de culturista El joven Ha usado Sus redes sociales Para dejar clara Su opinión Sobre Las mujeres De gimnasio Un surrealista Discurso En el que asegura Que todos los hombres Que van al gimnasio No desean tener Por pareja Una mujer Que también Entrene Para ponerse fuerte Me parece muy bien Que vayas Pero acepta Que estás pagando Un precio No le vas a gustar A todo el mundo Y no puedes imponer Que a un chaval Por ir al gimnasio Ya tenéis que ser Pareja Ha comentado Sobre las chicas Musculadas En unas imágenes Que se han hecho Ya virales En Twitter Con el mensaje ¿Cómo se puede ser Tan pringado? ¿Cómo se puede ser Tan pringado? Pregunta seria El enfado No ha tardado en crecer Y muchas de las mujeres Definidas En este vídeo Han querido dejar clara También su opinión Es el caso De la tuitera Elena Rue Morgue Que ha recordado Que su objetivo Es entrenar No ligar Con hombres Así Y aquí un tal Oscar Señala He oído bien Dice que eligen Una chica de volei Las chicas no se eligen Bueno aquí Típico comentario Progre Ya lo sabemos Oscar Tío Como si fueran objetos Ya lo sabemos Tío Las de volei Aparte de grandes deportistas Que entrenan mucho En la pista Y en el gimnasio Son demasiado inteligentes Para ti Junto a ella Muchos más internautas Le han recordado Que este tipo de actitudes Son las que convierten Muchos centros de entrenamiento En sitios Inseguros Tú Hostia puta Para mujeres o personas Sin un físico Perfecto Inseguros Hostia eh Peligroso el señor Fufi Este si te lo encuentras En un gimnasio Vale vamos a otra noticia Porque han sacado El imbécil machista Y es que es machismo todo O sea me parece Fascinante Vamos a suponer Que sus declaraciones Son reales Porque es machismo Si esto fuese al revés Y saliesen mujeres Opinando Que ya sabemos Lo que opinan Pero públicamente Que cuerpos Como los culturistas Del Olimpia No son atractivos Para la inmensa mayoría Tú pensarías Comentario desafortunado Nadie te ha preguntado Pero tú no dirías Que es hembrista ¿Verdad? Porque esto si es machista Es un comentario desafortunado Es una estupidez Pero siempre machismo En todo Si fuese las mujeres Opinando sobre los físicos Del Olimpia Que ya os lo digo yo O lo repito No son físicos Que atraen Al promedio De la población ¿Vale? Nadie diría Hembrismo Pero esto si es machismo Y lo mismo Las chicas Nos vamos al gimnasio A gustarle a pavos Como tú Lo mismo Si saliesen Chicas Diciéndonos Que los cuerpos De los culturistas Hormonados No nos gustan No nos gustan Pues diríamos ¿Quién te ha preguntado? Pero tampoco diríamos No son culturistas Para gustarte a ti Son culturistas Porque quieren ser culturistas ¿No? Ya me habéis entendido No sé tío Me parece Me parece increíble eso Y bueno chicos Hasta aquí esta misa Patrocinada por Popi Fresco Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos En próximas Funaciones Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Petencer al Calvo Team El equipo de Popi Fresco Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego